No, uno de ellos salió ¿Saben lo que falta? Es el vibrato Eso es lo que falta Esta del midi no me dio cuenta Ya de nuevo Más arriba Ahí, esa es la toma Dale Pero no perdemos nada No, muy trastes Igual estoy filmando No lo va a dejar No Y ahora más herida Más herida Parate bien derecha Me cuesta ¿Sí? ¿Con la guitarra o por la vida? Por la vida No, es que me río Lo asusté mucho Ya de nuevo Ya de nuevo Vamos Lo mismo que lo hago Lo haces muy rápido Ah, yo no Lo intenté Algo de esto Dime ¿D素 until вторo? Como noise Si sa To Gracias por ver el video.